Arrucar, reenacción Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Enamorado, enamorado, enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo mi adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo Y ya la quiero yo en ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferras, no te aferras Aún imposible Ya no te hagas Y ya no te aferras, no te aferras Tú bien sabes que no te disculpas No te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Mi pobre alma se te ha enamorado Mi pobre alma se había enamorado Y ya no te aferras, no te aferras Y a pesar de que debemos sentarte Y ahora mí me duele Te vino de un buen amor y me enseñó a olvidar y a perdonar.